Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología familia Y como ven en el titulo y tambien en la miniatura de este video Sony el dia de hoy ha lanzado 3 nuevos smartphones Y aqui queda muy evidenciado de que uno de los enfoques principales de la marca Es brindarnos una camara profesional en un teléfono inteligente Asi que si quieren conocer todas las caracteristicas de los nuevos Sony Xperia 1 III o Mark III Y Sony Xperia 5 Mark III Quedense en este video Como familia antes de conocer a detalle a estos dos teléfonos Les quiero invitar a que se suscriban si no se han suscrito Ya que diariamente estamos por aqui compartiendo contenido muy interesante Sobre el fascinante mundo de la tecnologia Asi que ahora si vamos a iniciar con las caracteristicas de estos dos nuevos teléfonos de Sony Empecemos hablando sobre el apartado del diseño Y ahi en pantalla pueden ver de que estos dos teléfonos vienen con un diseño muy elegante Con camaras colocadas en posicion vertical Y una pantalla muy bien aprovechada Con viseres super reducidos en los laterales Pero si nos fijamos tanto en la parte superior e inferior Estos tienen unos marcos bien pronunciados Esperemos que algun dia Sony se atreva a implementar perforaciones en la pantalla Para colocar sus camaras frontales Pero en este momento ustedes se estaran preguntando TCK cual es la principal diferencia entre el Sony Xperia 1 Mark III y el 5 Mark III En primer lugar tenemos el tamaño de la pantalla Ya que en el Sony Xperia 5 Mark III tenemos un tamaño de 6,1 pulgadas Con tecnologia OLED, relacion de aspecto 21x9 Resolucion Full HD+, tasa de refresco a 120 Hz Y tambien certificacion HDR Pero ya en el caso del Xperia 1 Mark III Este viene con una pantalla ligeramente mas grande Que es de 6,5 pulgadas Tambien tiene tecnologia OLED, relacion de aspecto 21x9 Tasa de refresco a 120 Hz Y resolucion 4K Que buen servicio El primer telefono en tener esta resolucion tan alta Y si que estoy muy emocionado por probar ese telefono Y ver que tal es la experiencia a la hora de consumir contenido con su pantalla Y claro tambien este tiene certificacion HDR Pero cual es la otra diferencia Ambos vienen en distintas versiones de almacenamiento y memoria RAM Tambien el Sony Xperia 1 Mark III viene con sensor TOF O sensor de tiempo de vuelo Y otra diferencia que no se puede quedar Es que tienen distintas protecciones en la pantalla Osea el Xperia 1 Mark III viene con Gorilla Glass Victus Que hemos visto ya en telefonos como el Samsung Galaxy S21 Ultra O tambien el Galaxy Note 20 Ultra Y ya en el caso del Xperia 5 Mark III Este viene con Corning Gorilla Glass 6 Ahora bien hablando ya sobre el apartado de las camaras Que es el punto mas llamativo de estos dos telefonos Estos por asi decirlo vienen con el mismo juego de camaras La unica diferencia como les dije anteriormente Es el sensor de tiempo de vuelo que trae el Xperia 1 Mark III Pero ya entrando en detalles Estos vienen con una camara principal de 12 megapixeles Con estabilizacion optica Un telefoto de 12 megapixeles Que es el punto que mas llama la atencion de este apartado Ya que este sensor viene con distancia focal variable Entre 70 a 105 milimetros Y tambien cuenta con inteligencia artificial Para mejorar los resultados fotograficos Ahi en pantalla les estoy mostrando algunos ejemplos Que si que se ven espectaculares Y no pierden nada de calidad Las fotografias en estos telefonos Y ya por ultimo tenemos un gran angular de 12 megapixeles Con 16 milimetros de focal Ya encontré la camara frontal de ambos Esta es de 8 megapixeles Hablamos ya sobre un apartado bien importante Que son los internos Ambos vienen con el nuevo chip Snapdragon 888 Que nos va a brindar una excelente experiencia A nivel de rendimiento Con aplicaciones y juegos pesados En el caso del Xperia 1 Mark III Este viene en versiones de 12 de RAM Con 256 de almacenamiento interno O 12 de RAM con 512 de almacenamiento interno El Xperia 5 Mark III viene en una unica version Que es de 8 de RAM Con 128 de almacenamiento interno En cuanto a la bateria de estos Todos estos vienen con la misma capacidad De 4500 miliamperios Con carga rápida de 30 watts Y claro también cuentan con carga inalámbrica Y carga inversa Y ya en cuanto a algunos puntos extras Que si que me gustaron muchísimo De estos teléfonos En primer lugar estos vienen de fábrica Con Android 11 Certificación IP68 Sonido estéreo Jack de 3.5 milímetros Para los auriculares Que es algo muy raro de ver En un gama alta Los niños necesitan un héroe Son compatibles con redes 5G Tenemos lector de huellas dactilares En el lateral Y por último tenemos un botón dedicado a la cámara O sea para tomar fotografías Y bueno familia ya por último Lamentablemente la compañía no ha dado el precio De estos teléfonos Pero es de esperarse de que Si que va a ser bastante alto Inteligente ¿no? Pero estos han revelado en el mismo evento De que van a estar disponibles a la venta A principios de verano De este año 2021 Este lanzamiento va a ser a nivel global O sea que en Latinoamérica Europa Y otros mercados Va a estar disponible Pero ¿Qué opinan ustedes De las características De estos nuevos Xperia 1 Mark III Y 5 Mark III? Si que son unos nombres Que se me complican muchísimo De decir Pero ¿Qué opinan ustedes De las características? Lo que más me ha llamado la atención Es el sensor telefoto De 12 megapíxeles El cual si que nos va a brindar Una muy buena experiencia A la hora de tomar fotografía Voy a estar leyendo aquí debajo Sus comentarios Y también dándoles corazones Así que también no se olviden De dejar su mega like Compartir y suscribirse En este gran canal Ya que diariamente Estamos por aquí Compartiendo interesante contenido Sobre el fascinante mundo De la tecnología Así nos vemos En una próxima Chau Chau